En el producto de la CAMPE, también la justicia comienza a darle el lugar a los familiares y a las víctimas de inseguridad para que podamos por dentro ver cómo funciona el sistema, también cuáles son los recursos y las herramientas que hacen falta y que vamos a empezar a reclamar. Es necesario mayor presupuesto, es necesario que el gobierno provincial invierta en la justicia, en generar mayor tecnología y mayores inversiones en esta órbita que es la de investigaciones y que es donde tenemos que claramente hacer énfasis porque hay causas que no avanzan, porque justamente no hay cámaras, porque no tienen manera de abrir los celulares, porque tenés que esperar nueve meses hasta que lo puedan acceder, lo mandan a otra provincia. Entonces, ¿venimos a visibilizar también esa situación? Bueno, sí, lamentablemente esperamos que se aclare el panorama de cada familia, porque si bien todos nos une el mismo dolor, hay mucha gente que todavía no tiene respuesta a sus pedidos de justicia y bueno, estamos luchando por eso y bueno, también estamos a la espera de que se den recursos para que la justicia pueda actuar, porque lamentablemente muchas veces nos dicen vamos a hacer una denuncia y dicen no tenemos papeles, no tenemos recursos, ni siquiera tienen papeles para una impresora, es una vergüenza. Así que estamos esperando para ver cómo solucionamos esta situación. Lamentablemente es muy triste que cada día se nos acerque un familiar nuevo. Nosotros no queremos que se nos sigan acercando familiares con remeras, queremos que esto se solucione y haya mucha prevención. ¡Gracias!